Si ya la conoces... Mi primer novio, Cata... No, a los dos años tuve un primer novio. ¡No, dos! ¡Bravo, Sofía! Llamabas a Fernandito y nos dábamos besos en la boca. ¿En serio? ¿A los dos? Sí. Bueno, pero no sabían dónde era la boca, ¿no? Son dos años. La embocaba bastante bien. ¿El cole del jardín? No, no, era... Yo iba a la casa de una muy amiga de mi mamá allá en Parque del Eluar y ella tenía una amiga que tenía al hijito Fernandito. Y le parece que los dos dormíamos en la cama matrimonial con el chupete puesto y agarrados de la mano. ¡Ah! ¡Qué romántico! ¡Mandale un beso a Fernandito! ¡Fernandito! Por favor. ¿Lo volviste a ver a Fernandito?